a como escribir los domicilios para mandar una carta aquí en estados unidos se pone la persona que lo va a mandar se pone aquí en esta parte tiene que estar a la izquierda en la parte de arriba y a donde va a ir va este de aquí tiene que ir a la derecha en la parte de abajo entonces aquí el que le va a mandar se pone from que viene siendo en español remitente se pone el nombre el apellido el domicilio aquí el número la calle si es apartamento aquí le ponen a p t y el número del apartamento vamos a ver si es 29 aquí se lo pone aquí donde va la ciudad al estado que viene siendo california y este es el cipco en este aquí a la persona que va se le pone todo que viene siendo destinatario se pone el nombre el apellido el número de la casa aquí el nombre de la calle si es avenida aquí a la ciudad de chicago después se pone el estado abreviado que viene siendo il el cipco y usa este es mi canal méxico español no se les olvide dejar aquí comentarios si les gustó el vídeo no se les olvide darle un clic aquí en la manita con el dedo para arriba y si les gusta ir a comprar a ebay aquí le pueden dar un clic donde esta el link y los manda directo aquí pueden encontrar toda clase de material para cartas, envelopes le dan un clic aquí donde dice search y ahí ya les sale toda clase de oferta que ocupen de paquetería y todo eso tienen buenos precios bueno es todo amigos y hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver